¿Ha sentido usted ganas de rascarse la espalda pero no alcanza? ¿Ha sufrido usted el síndrome ese que es... Más arriba, más arriba, ay no, más abajo, más abajo Ahí, 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 ahí es Coge objetos extraños para rascarse como cuchillos y tenedores ¿Es usted lo que es apenas rascándose con la silla? Y si usted es de aquellos que sufre de comezón intensa ¡No busque más! Le tenemos la única, la incomparable, la siempre portable ¡La Rascamisa! Mire, entonces usted va por la calle así caminando bien zorongo Y le coge una rascazón de esa que donde usted no pueda alcanzar, oiga Entonces usted va y busca una persona así bien cercana que le pueda colaborar Luego, usted sema en el interior de su camisa Ahí va a encontrar la guía que se va a dar cuenta usted es donde le está picando la espaldita Ahí, donde le estoy señalando, ahí es donde le está picando Y usted le sugiere a la persona que le colaba boda Que le rasque ahí ¡Cuadro! ¿Qué le dije? ¡Adiós a la comedona a ti con la rascamida! Un invento del Dr. Israel Álvarez ¡No! Gracias por ver el video.